La gente de todo el mundo que comparte nuestras transmisiones en otros videos Hoy vamos a dejar historia por acá con ustedes y me encuentro justamente aquí con las máximas autoridades de este lindo, lindo caserío de Tuiladrillo A ver, le invitamos a la otro medio para que se venga y nos unimos a esto, creo que es Tuiladrillo, ¿no? Producción de Tuiladrillo, sí, venga también por acá Producción de Tuiladrillo Nos vamos a unir porque vamos a hacer como una conferencia aquí de prensa Aquí, mi estimado, aquí ve, sí, aquí ve, aquí ve, aquí es donde estoy, de ahí para acá Entonces vamos a invitar ahí a la producción de Tuiladrillo que venga porque vamos a hacer la conferencia de prensa en este momento y así pues escuchar ahora la información y esto queda en la historia de esta comunidad de Tuiladrillo que esto no se va a repetir, no se va a volver a decir otra nueva plaza si es la misma Aquí estamos bien, sí, 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 está bien que salen las letras ahí Y la iglesia, es iglesia, es edificio, es edificio que está ahí Aquí, mi jefe, ven para acá, para acá Ahí estamos, Kikín, por aquí Muy bien, entonces vamos a dejar tiempo a la máxima autoridad por acá de esta comunidad Y sobre todo les digo a todos, felicidades por tener esa mente pensante, por tener esa visión hacia adelante Cuando las plazas se funden, eso va a ser beneficio para sus futuras generaciones, mi jefe Nietos, tataranietos y toda la generación de Tuiladrillo va a tener esa oportunidad de tener su plaza aquí Y esa es una, genera economía también Entonces voy a dejar el tiempo ahí para ustedes, ¿quién será el que tome la palabra? ¿Usted es el jefazo? Para que usted se dirija a todo el público y que usted haga las invitaciones Y deja también su recuerdo para siempre que esto es historia, no se va a volver a repetir Bienvenido, buenos días, ¿cuál es su nombre? Luis Chévez Adelante, mi jefe Luis Que venga esta mañana, ¿verdad? En primer lugar, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos permiten esta mañana En segundo lugar, aquí a los compañeros de autoridades, ¿verdad? Y como también aquí al miembro de COCODE Y como también especial aquí al coordenador de COCODE Entonces, este, yo creo, ¿verdad? Para todos y para todos, muy buenos días Gracias, pues en esta mañana, ¿verdad? Este, pues qué bendición de Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos aquí en esta mañana, pues es para poder dar inicio a una nueva plaza, ¿verdad? Aquí en el caserío de Turadillo, ¿verdad? Que también es una bendición de Dios Yo creo también de que, primero Dios, ¿verdad? Vamos a, son historias que se va a dar inicio el día de hoy También en esta hora de la mañana Esperemos la voluntad de Dios, ¿verdad? De que, que este va a ser, este, en realidad para siempre Yo creo que son historias, ¿verdad? Para todos nosotros Y también como autoridad queremos invitar A todos los vecinos que están alrededor De este caserío de Turadillo, ¿verdad? Les invitamos a todos que, que vengan a comprar En esta hora de la mañana, ¿verdad? Entonces, este, ya queremos hacer una cordial invitación para todos Y como también, ya que tengo la oportunidad también De saludar a nuestra gente Que radican allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Que se hacen esta mañana, nos están viendo, ¿verdad? En vivo y directo en esta mañana, ¿verdad? Quiero también, este, integrar mi saludo para todos los vecinos Los que nos están viendo dentro y fuera, ¿verdad? Entonces, este, es una bendición de Dios, ¿verdad? Y que está nosotros, ¿verdad? Estamos en esta hora de la mañana Entonces, son mis pocas palabras en esta mañana Y, y luego dejo un tiempo aquí al coordenador Cocode Gracias Muy bien, en esta mañana, en primer lugar Agradeciendo a Dios por la oportunidad Por la vida que Dios nos permite Poder ubicarnos aquí en el centro de nuestra comunidad Del caserío de Turadillo Y Chihuahua San Marcos Yo creo que también, sin antes, aquí a Nombre de las autoridades De la auxiliatura y también nosotros del Cocode Y aquí también las damas que ya estamos presentes Principalmente, ¿verdad? Los que ya están ya Los señores que van a vender, mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que, en primer lugar, queremos agradecer a Dios Que si Dios nos permite, ¿verdad? Esta gran oportunidad De poder realizar esta plaza aquí en nuestra comunidad Yo creo que también, muchos saludos ahí a nuestra gente linda Lo que nos están visualizando en estas horas de la mañana Aquí, dentro del país de Guatemala y fuera de Guatemala, ¿verdad? En especial los que radican en la Unión Americana Muchos saludos ahí, queridos vecinos Yo digo que de mi parte, pues, queremos agradecer También por el gran apoyo El día de hoy, pues, también por patrocinar, ¿verdad? Los medios de comunicación Que están llevando la transmisión en esta hora de la mañana Aquí también al Zipa TV, Canal 14 Y también aquí a Producciones Turadillo, ¿verdad? Que se están llevando esa transmisión Yo digo que de mi parte, ¿verdad? Muy agradecido, en primer lugar, con Dios Poder llevar a cabo, ¿verdad? Esta plaza el día de hoy Pues, esperando en Dios De que Dios sea el primer lugar, ¿verdad? De que lleva el control de todo esto que se está realizando aquí en nuestra comunidad Queremos agradecer a todos Yo creo que aquí pueden ver, ¿verdad? Todos los vendedores que ya están presentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que me refiero aquí a la canasta básica Y todo lo que es, ¿verdad? Pues, lo que estamos viendo en este momento Muchos saludos, ¿verdad? Queremos invitar ya desde ya, pues, a toda nuestra gente linda Quizá de aquí, de nuestro caserío Y fuera de nuestro caserío, ¿verdad? Y aldeas que están alrededor, ¿verdad? De nuestra comunidad Pues, también los invitamos Que ustedes formen parte Del día de hoy de esta plaza Desde ya muy agradecido con ustedes Invitado para el día de hoy Así de que bendiciones, ¿verdad? A cada vida Los que nos están visualizando en este momento En especial, también, queremos saludar allí A nuestros señores Los que radican de nuestra gente linda, ¿verdad? Y me refiero ahí a la directiva Que también por el gran apoyo de nuestra comunidad, ¿verdad? Y un proyecto, también, que se está realizando en nuestra comunidad Así que, ánimo, gente linda Yo creo que para eso En este momento, los que aquí estamos Pues, nosotros como autoridades Estamos agradecidos, ¿verdad? Y con todos nuestros vecinos Que también, ¿verdad? Pues, hoy puede afirmar una historia Aquí de nuestra comunidad Todo lo que se está realizando en este momento Así de que, muchas gracias Por visualizarnos en este momento Yo creo que también aquí A los medios de comunicación Que están hoy con nosotros en esta mañana Así de que Son mis pocas palabras Y muchas gracias ¿Puedo? No sé si Sí O Hago en la entrevista ¿Cómo surge la idea? Quisiéramos también saber eso Porque Las futuras generaciones van a preguntar ¿De qué surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea? No sé si alguien nos pudiera relatar esa información Yo creo, buena pregunta, ¿verdad? Este Nos hacen la pregunta en esta mañana ¿De dónde surgió la idea? Pues, nosotros aquí como parte de Auxiliatura y Cocoda Es verdad Pues, tuvimos una oportunidad de decir De que, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si instalamos una plaza? ¿Verdad? Y como también nuestro caserío Pues, ya Es grande, ¿verdad? Entonces, yo Entonces, dijimos que aquí con el Cocoda Pues, ¿por qué no demos un inicio? ¿Verdad? Y primero Dios Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, eso surgió Las ideas aquí De entre el Cocoda Y auxiliatura Ajá ¿Y hasta cuándo, mi jefe? ¿Y cuánto se tardaron Para ya entrar en acción? Porque recordamos que Cuando queremos hacer algo Primero se piensa Se analiza Y después se toma la decisión Y por último la acción ¿Cuánto tardaron para ya accionar? Y ya Esa es la primera plaza Pues, primero, verdad Que yo creo Es una buena pregunta también Fíjense que nosotros Este Primero Al, pues, dijeron la gente Pues, se o son Van a ser las autoridades ¿Verdad? Pues, dijimos Antes de tres meses Llegó en el oído Nosotros decir ¿Qué proyecto se va a dar inicio? Pues, hay proyectos Que ya se realizaron ¿Verdad? Y, este, ya también Muy agradecido Con nuestro alcalde municipal Pues, llegó la visión De nosotros Es, este En el campo De fútbol ¿Verdad? Pues, gracias a Dios Ya vamos dentro Y también quiero agradecer Aquí la directiva También que, que también Formaron allá En otro país ¿Verdad? Y entonces Y de repente Surgió hace como Tres meses Dijimos ¿Por qué no Demos inicio a una plaza? Pues, nosotros Estamos tratando La forma de De elegir el día ¿Verdad? Si es lunes o jeves Pero, de repente Dijimos todos aquí Los autoridades Aquí en especial A todas las mujeres Como también nosotros Ocupamos la visibilidad Ahora somos 38 ¿Verdad? Entonces Llegamos a unos Como tres reuniones ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a arrancar O no vamos a arrancar? Pero ya que también Surgió ideas Aquí entre todos nosotros Como Cocodia A su liatura Dijimos Arranquemos En el nombre de Dios Pues, ya Ahorita Pues, hoy se dio El hice En el primer día ¿Verdad? No fue fácil Pero también Todos los que pensar Hace como tres meses Se dio Este Surgió esa idea ¿Verdad? Pero gracias a Dios Ya estamos Esta mañana ¿Qué pasa con Porque día domingo Es también Día Este Feriado Para el Señor Dios ¿Van a estar abiertas Las iglesias? ¿O hay un horario Ahora que se va a respetar? ¿Va a haber un cambio? ¿O va a seguir normal? Pues, qué buena manera También Este También queremos Agradecer aquí A todos los vecinos ¿Verdad? Que Que somos de Caserío y Turadrío Pues también Llegamos Este Llegó en la mente Decir qué va a pasar Con los servicios Que se realizan En los días domingo Pues dijimos Este Llegamos un de acuerdo Aquí con todos los vecinos ¿Verdad? El servicio Se da de las nueve De la mañana Para las dos Del mediodía Pero también Este Pudonos conquistar Aquí con todos Los vecinos ¿Verdad? De que Más Más claro ¿Verdad? El servicio Se va a dar Inicio de las doce Para A las dos De la tarde Entonces Como que se cambió La hora del servicio ¿Verdad? Pero gracias a nuestra gente También Nuestra gente Aquí en Caserío y Turadrí ¿Verdad? Que llegamos En una conclusión En un de acuerdo ¿Verdad? También No se podía eliminar Porque también Nuestro Dios Es necesario Alabar a nuestro Dios Que Él vive Permanente Para siempre Entonces Fue necesario Y ese es el plan Que fue de todos nosotros Las dos Este Las dos iglesias Está Tenemos aquí La Nueva Jerusalén Y la iglesia católica Y entraron de acuerdo ¿Sí? Sí Así son los horarios Muy bien Muchas gracias Entonces por acá Viene Harley Y creo que nos vamos A tomar una foto Con Harley Por acá Porque también Harley no pensaba Que hoy iba a estar Por acá Pero ya les comenté Mi historia A mí Y lo que me sucedió Hoy a partir De las dos y media De la mañana Empecé con las complicaciones Del carro Hoy me tocaba En Julichín Allá tengo agendado Pero por situaciones Que se me dio Ya no pude llegar Entonces mandé El compañero Marvin Que estaba durmiendo Aquí con la familia López Y fue a cubrir allá Entonces así son las cosas Sí Cuando Dios pone A quien le puede cambiar Y yo estaba queriendo Llegar allá Pero así se me dieron Bueno Vamos Muchas gracias Señor Lidia Lidia Chilele De Producción De Chiladrillo Por presentar este Micrófono Una foto Tito más Hoy para mi Mi amiguito Harley Por acá Mi estimado Junior Y por acá Entonces vamos a Ver la fotografía Por acá Bueno ya Mi estimado Kikín Nos avisa Y por acá Harley también Queda en la historia Que Harley está Está pequeñito Y de aquí unos cuantos Veinte años Harley va a tener nietos Y va a venir a comprar Sus productos aquí Bueno Harley también Ahí está Harley Bueno vamos a dejar tiempo Ahí Harley Para felicitar a estos hermanos Que están poniendo La primera plaza Muchísima Harley Saludos a todos Amigos Todos aquí Estamos en Felicidad Porque ya va Ya va a poner plaza Aquí en Trinidad Digo pues En la primera plaza Aquí ya vamos a venir A comprar a los hermanos Toda la encomienda Para llevar a sus casitas Pues saludos Felicidades Aquí estamos Llevando en vivo En directo Pues saludos A todos los países Que están Virando este video Harley Y van Ten en De Sipa TV Pues en primer lugar Buenos días hermanos Pues gracias También Pues felicidades Por esta primera plaza Aquí en Tu Ladrillo Pues yo cuando Venía allá Pues Miré Yo no sabía Que estaba pasando aquí Pero entonces yo miré En la computadora Que de qué se trataba Esta actividad Y pues Miré que era la primera plaza De Tu Ladrillo Y pues le agradecemos Mucho Y pues Pues felicidades Más que todo Les felicito A todos ustedes Pues por poner esta primera plaza Aquí en Tu Ladrillo Y pues un fuerte aplauso Pues Demos un fuerte aplauso Y a seguir triunfando También En nombre de Dios También Como usted dijo De las iglesias Eso es lo primero Mi estimado No se puede eliminar Claro que no Y jamás Y esperamos que de aquí A mil Dos mil años Que eso permanezca Las iglesias Bueno Felizadas Y ahí Este Vamos a seguir por acá Suspendemos la grabación Mi estimado Kikín Y vamos a continuar Con ustedes Con nuestra Transmisión Y vamos ahora Con más comentarios Y ya vamos Con más entrevistas Por acá Y Harley Entonces ya nos dijo La palabra de su servidor Vamos a dejar tiempo Ahí a Harley Nuevamente Para que salude Y diga De su servidor Saludos Amigos De su servidor Harley Y van Y de la lección De su amiga Sara Saludos A Reynaldo Saludos A Reynaldo